Todo un hombre y caballero de profesión camionero que merece un monumento y mucho más con una mano al volante y con la otra elegante ayudando a los demás Camionero y caballero te mereces monumento ya lo dice el mundo entero que mereces monumento en tus viajes por ahí que además de tu trabajo, además de tu trabajo ayudas a conducir que además de tu trabajo, además de tu trabajo ayudas a conducir Gracias a ti camionero, gracias a tu mano izquierda para hacerte el monumento pongo la primera piedra Gracias a ti camionero, gracias a tu mano izquierda para hacerte el monumento pongo la primera piedra Todo un hombre y caballero de profesión camionero que merece un monumento y mucho más con una mano al volante y con la otra elegante ayudando a los demás con una mano al volante y con la otra elegante ayudando a los demás Camionero y caballero Camionero y caballero te mereces monumento ya lo dice el mundo entero te mereces monumento en tus viajes por ahí que además de tu trabajo, además de tu trabajo ayudas a conducir que además de tu trabajo, además de tu trabajo ayudas a conducir Gracias a ti camionero, gracias a tu mano izquierda para hacerte el monumento pongo la primera piedra Gracias a ti camionero, gracias a tu mano izquierda para hacerte el monumento pongo la primera piedra Gracias a ti camionero, gracias a tu mano izquierda para hacerte el monumento pongo la primera piedra Gracias a ti camionero